Chicos, solo voy a decir una cosa, que el Choca se haya empezado a entrenar es posiblemente una de las noticias más fructíferas para nuestra comunidad fitness. Os puedo garantizar que este señor nos va a dar grandes momentos, porque es un señor polémico, un señor que se moja y un señor que sabe incendiar muy bien las redes. Y claro, estamos hablando de la comunidad fitness, una comunidad que ya de por sí está siempre en llamas. Entonces, que venga este señor con una litrona de gasolina, pues claro, esto al final nos va a dar mucha carne. Este mes pico de oro podrá volver a comer carne. Pero vamos a comer todos. Esto va a ser como una especie de invitación a una barbacoa, una macro barbacoa. Me callo ya chicos, porque por delante tenemos una aventura muy emocionante, por lo cual, despegamos. La misa de Padre Zorro. Yo francamente estoy muy feliz, de verdad, larga vida al Choca, es que de verdad que vosotros no sois conscientes, no sois conscientes de lo que significa esto para nuestra comunidad. Los fitnessmans siempre hemos sido un poco de nicho, un nicho pequeño, un poco oscuro, un poco turbio. Pero claro, gracias a la incursión del Choca, que es una de las personas más potentes en redes sociales y que encima el público objetivo es el público mainstream, pues digamos que estamos ahora entrando en la era dorada de la comunidad fitness. Acuérdate de las palabras del padre. Y mis pesos de levantamiento eran 60 o 65 en timón. ¡Pumba! Estamos entrando en la era dorada y se me ve con ilusión porque es que al final, pues vamos a comer aquí todos un poco. Antes de comentar lo ocurrido, que no ha sido poco, que ha sido múltiples altercados, ¿vale? Voy a tener que ir contándolo un poco aquí en orden cronológico. Os voy a enseñar dos cositas que me afectan directamente a mí, al padre. Lo primero que tengo que comentar es que tenemos canción oficial de nuestra barroquia. Un buen zorrete que se llama Ileisi me ha regalado una canción que suena muy bien, ¿eh? Esto no es broma, ¿eh? Suena muy bien. Ya de por sí que te regalen una canción, dices tú, cago en Dios, que me saco aquí la polla, ¿no? Bendiciones, muchas gracias. Solo por el hecho de dedicarte una canción, pero tú imagínate que encima suena bien, que es pegadiza. Se la descargan ustedes del Spotify, ¿eh? Tapanos tesoros. Hijo de oro, padre de nuestra misa, letras afiladas que no se callan ni una. Desde el principio, enfrentando las mentiras, contando verdades sin miedo ni censura. Por su rap y rock, llevando el mensaje. Suena guapísima, ¿eh? En algún directo la enseñaré completa, ¿vale? Pero a mí me flipa. Es así muy rollo Dragon Ball. Es muy, bueno, es muy rollo Tierra Santa. No sé si alguno de vosotros conocerá Tierra Santa, pero a mí me flipaba. Si no conoces Tierra Santa, busca Tierra Santa, la canción del pirata, me imagino que será el título. Es la del poema, ¿eh? Tú búscala. Y bien, chicos, la otra cosa que os quiero enseñar es este cartelito y anuncio públicamente que voy puto a tope con esta marca, ¿vale? Aquí no hacemos la de... Aquí seguimos fidelidad, ¿vale? Somos aquí como el Atlético de Madrid, cago en la puta. Mira, mirad qué cartel más chulo he comprado, ¿vale? Para los directos. Y bueno, ahí veis toda la suplementación que hay, ¿ok? Para los directos Proe Nutrition. Con esto os quiero decir que ya sí que sí, después de posponerlo mucho, arrancaremos los directos la semana que viene y ya con regularidad. ¿Queda guapo o qué? Queda muy guapo, ¿eh? Me gusta bastante, ¿eh? Mucho, mucho. Pequeño recordatorio y comenzamos. Código Zorro en Proe Nutrition para un 10%. Link en la descripción de todos los vídeos. Chicos, vamos a tope con esta marca. Me cago en la puta. Vamos a hacer aquí algo épico. Ya os contaré por qué os digo esto. Sin más dilación. Espérate que lo tiro vaya, ¿eh? Lo tiro vaya. Estoy muy loco. Os pongo un poco en situación. Pater, ¿qué ha ocurrido esta semana? Hay un clip del Chocas, ¿vale? Donde él indica que cuando entrenaba hace tiempo, de joven, pues que alcanzó la cifra de... 60, 70 kilos. No especifica bien, pero habla de 60 o 70 kilos en Presbanca y para él es una marca respetable. O sea, 60 kilos en Presbanca está de puta madre. 60 kilos en Presbanca son dos discos de 20. Él salió en redes sociales indicando que es una marca que le costó mucho y que es una marca de puta madre. ¿Qué es lo que ocurre con el Chocas? Que es una persona que tenga más razón en algo o menos, sepa más de algo o menos, siempre habla con muchísima contundencia. Es parte de su personalidad. Pero te vuelvo a repetir, sepa más o menos, esté más informado o menos, siempre te va a hablar con la máxima contundencia. Y yo creo que esto es algo que le trae muchos problemas, pero también forma parte, pues bueno, de su éxito en redes. A raíz de comentar los 60 o 70 kilos de marras en Presbanca, pues múltiples canales business vinieron a dar su opinión. Entre ellos Antonio Gutiérrez y Stroman Perraco que vinieron a comentar que te pongas como te pongas, 60 kilos o 70 kilos. En Presbanca es poco. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas variables, torrete, porque el Chocas lo comentó en un contexto en concreto. Básicamente en el contexto de, llevaba 6, 7, 8 meses en el gimnasio, no había mucha información por aquella época, no estaba Power Explosive con 37 tutoriales y le daba una baja frecuencia al pecho banca. Tampoco tenía un peso corporal desmesurado, no era un tío de 200.000 kilos, sino era un tío de 75 kilos aproximadamente. Entonces en ese contexto para él, 60 o 70 kilos en Presbanca, pues estaba bien. Poco es levantar 50 kilos o 40 kilos. Eso es poco. Eso es poco. O sea, levantar 70 está bien. Es normal. Aquí hay mucho debate, porque hay mucha gente que opina que tiene razón el Chocas y que, bueno, que estos forzudos viven en Narnia y que son marcas que son respetables para el promedio de la población. Luego están las otras personas que piensan que no, que es muy poco peso, te pongas como te pongas. Y bueno, vamos a concretar un poco. Los fatídicos 60 o 70 kilos del Chocas. Bien, voy a hablar un poco. Yo creo que se ha enfocado mal desde el comienzo. ¿Por qué? Porque mucha gente ha interpretado el mensaje como, pero estamos hablando de una repetición máxima o estamos hablando de un 10 RM. Luego entraría la variable del peso corporal, ¿vale? Que no es lo mismo ser un hombre de 70 que un hombre de 100. La misma marca para ambos casos. Quizás para uno sería una marca respetable y para el otro sería, pues, un indicador de una fuerza, pues, bastante baja. ¿Cómo lo hubiese enfocado el Pater? Para que no se hubiese montado aquí la tercera guerra mundial. Yo lo hubiese enfocado en torno al peso corporal. Yo hubiese dictaminado, que tampoco es una verdad absoluta, es mi opinión, pero yo lo hubiese dictaminado de otra manera. Si tú llevas 6, 7, 8, vamos a poner un año de referencia, llevas ese tiempo entrenando y no levantas una repetición con tu peso corporal, pues sí, podríamos decir que vas un poco flojo. Que es muy respetable igualmente, no nos vamos a meter aquí con la diversidad de personas que hay en el mundo, pero una repetición con tu peso corporal no te debería costar mucho tiempo, pues, tenerla. Por eso pongo lo del peso corporal, porque es bastante determinante este punto. ¿Cuándo creo yo que empezarías a tener, pues, una marca que, por lo menos, en mi opinión, para el promedio de la población, vale, que muchas veces tenemos un poco distorsionada la realidad por las marcas de los grandes levantadores. Para el promedio de la población, vale, en torno a 8 repeticiones o 10 repeticiones con tu peso corporal, ya es una marca que está bastante bien. No eres un campeón de powerlifter, no eres una promesa de la fuerza por tener esta marca, pero 8 o 10 repeticiones bien hechas, tú solito, con tu peso corporal, está muy bien. Tampoco digo que necesites demorarte 37 años para llegar a esa marca, pero si en un año, año y medio, dos años, levantas 8 o 10 repeticiones con tu peso corporal, está bastante bien. Repito, no es nada escandaloso, no vas a ser la promesa mundial de fuerza, pero eso está bastante bien. Te pongas como te pongas. Porque normalmente te va a dar una máxima de 20 kilos más de lo que pesas. Si pesas 100 kilos, te va a dar aproximadamente una máxima de 120. Eso es respetable. Y sé que ahora mucha gente va a decir que si pesas 100 deberías levantar 150. Señores, el 1.5 en Presbanka se considera una persona avanzada de fuerza. El 1.5, ¿vale? Si pesas 100, 150 te hace ser un avanzado dentro de ese ejercicio. Entonces, si pesas 100 y levantas 120, no eres un prodigio, no es una marca tampoco de la hostia, pero cuanto menos, está bien. Y este punto lo tenéis que entender. Está bien, punto. También hay que comentar que a la hora de tener esa referencia del peso corporal es más fácil cuando pesas menos. Quiero decir, una persona de 60 kilos va a llegar más rápido a levantar su peso corporal que una persona que pese, pues, 140. Esto por matizarlo, pero igualmente el peso corporal me parece una referencia más fiable que coger un peso absoluto y para todo el promedio de la población. Y ahora, chicos, os voy a enseñar una formulita del Pater, que os va a venir muy bien, ¿vale? Para estimar, estimar vuestra fuerza máxima. Y os voy a comentar varias cositas. Lo que te he dicho antes, ¿vale? Si tú eres una persona de 70 kilos, ¿ok? Y haces 10 repeticiones con 70 kilos, ¿vale? Os pongo 10 por 70 por 0,03, ¿vale? Que es lo que tenéis que meter en la formulita, que es la clave. Las repeticiones por el peso por 0,03. Te va a dar un resultado, que en este caso es 21, y se lo vas a sumar al peso utilizado en barra, ¿vale? Que dan 70 kilos. Te da 91. Esto es una estimación, ¿vale? Es una formulita para estimar. Habrá gente que saque esto, a otros que vayan mejor a una repe y saquen más, y otros que vayan muy bien a altas repes y luego saquen menos. Pero más o menos, si tienes 10 repeticiones con 70 kilos en banca, tienes 91 de máximo. Entonces, a lo que voy, había que concretar si estábamos hablando de una repetición de 8, de 10 o de cuánta. Dato importante de esta fórmula, si la queréis utilizar, es muy fiable, sobre todo, utilizando rangos de repeticiones de 10 hacia abajo. Quiero decir, si metes una serie de 15 por 70, se suele disparar lo que es la máxima. Pero de 10, 8, 7, 6 repeticiones, es muy fiable. O sea, se que a más repes tenga la serie que tú introduzcas más, distorsiona la realidad o menos fiable es. De nada, el pátero regala esta formulita que viene muy bien, ¿eh? Francamente, está bastante bien. Pero igualmente, la fuerza máxima se descubre probando una repetición máxima. Pero yo que sé, para motivarte, pues dices, mira, voy mejorando mis series de 10 repes. ¿Por dónde andará mi fuerza máxima? Pues lo aplicas y oye, pues es un dato curioso. Resumiendo mi opinión al respecto, si llevas 6, 7, 8 meses entrenando y no levantas una repetición con tu peso corporal, pues vas un poco bajo en fuerza. Tampoco es un desastre, tampoco te van a multar por la calle, pero una repetición con tu peso corporal no debería tardar mucho tiempo en alcanzarla. Y ya cuando tengas entre 8 y 10 repeticiones, ya está bastante bien. Ya de ahí hasta el infinito y más allá. Entonces, más que poner pesos absolutos, teniendo en cuenta todas estas variables y teniendo en cuenta los pesos corporales, pues creo que hubiese sido más acertado hablar de peso corporal. Porque luego también es gracioso que el peso corporal ofende a los grandes. Cuando los grandes levantan mucho, ¿vale? Porque tienen un gran peso corporal, pues cuando el pequeño lo señala, les parece fatal. En plan, no, no, hay que levantar mucho, peses lo que peses, este peso hay que levantarlo, peses lo que peses. Se ponen muy así, ¿vale? Los que son muy grandes. Pero luego, ¿eh? Cuando hablamos de dominadas y eres un tío de 60 kilos, te sacas tus 25 dominadas y viene el forzudo que pesa 100 kilos o 110 y se queda colgado como un chorizo, ¿qué es lo que hace, zorrete? ¿Qué es lo que hace? Te recuerda lo del peso corporal. Cosa que omite cuando estamos hablando de un movimiento tan determinante como la banca o el militar, donde todos sabemos que el peso corporal y la masa magra es súper determinante. Pero ahí es como, no, no, te pongas como te pongas, aunque seas un hombre aquí, de 1,50. 50 kilos tienes que levantar 140. Pero luego, ¿cómo lloriquean cuando se quedan colgados como chorizos? No lloriquean, no lloriquean. O cómo lloriquean cuando les mandas un poco a correr, que se vengan a correr un rato. ¿Cómo lloriquean? No, es que peso mucho. Claro, es que yo tengo que transportar este peso. Claro, es que en la dominada yo tengo que levantar todo este peso. Mi tren inferior pesa mucho. Por eso, lo del peso corporal, esto es como el refrán. O follamos todo o la mujer se va al re. Pues el peso corporal es determinante y es una variable muy fiable. Si no la queréis incluir los forzudos para vuestros levantamientos y la omitimos, pues la omitimos para todos, ¿vale? Entonces, el que levanta mucho porque pesa mucho, luego espero que te hagas 25 dominadas. Y si no, no lloriquees y te decimos también que eres un poco flojo. Te pongas como te pongas, esto es una realidad. Y esto lo emplea la gente de gran peso corporal. Y fíjate que yo soy un tío relativamente ligero y he señalado y he reconocido que ciertas fuerzas relativas es más fácil a menos pese. O sea, que soy un tío muy objetivo. Pero estos son unos cantamañanas. No son objetivos ni son nada. Pa' una cosa hay que levantar mucho peses lo que peses, pero pa' otras, lloriquín. Eso no es. El pater ha hablado. Entonces, Zorrete, el debate se inició con eso, con los fatídicos 60 o 70 kilos y en pecho banca. Y claro, como el chocas recibió varios vídeos, el chocas se calentó. He visto un par de vídeos de personas, no sé ni sus nombres, pero personas súper grandes. En plan, entrenamientos, strongmans y gente así. Entonces, desde el momento en el que no entiendes esto, por mucho que te dediques al mundo del fitness o por mucho que te gusta entrenar, eres un gilipollas. Eso es lo que eres. Y deja de ningunear el peso de los demás, tío. Que sois unos putos fantasmas. Al igual que peses 130 kilos. Hay que señalar dos cosas. Que hay dos implicados principalmente. Y son dos forzudos. Uno es Antonio Gutiérrez y el otro es Strongman Tarraco. En el vídeo de Strongman Tarraco es bastante más suave. Sí que es cierto que viene a opinar exactamente lo mismo que Antonio Gutiérrez, pero las formas son mucho más suaves, más digeribles. Las formas de Antonio Gutiérrez, pues ya sabemos cómo son, ¿no? Son bastante más viscerales. ¡Me cago en Dios! ¿Qué c***o de eso estás hablando, tío? Chocas respondió a estas dos personas, pero yo creo que principalmente más. Antonio Gutiérrez. Y claro, explotó por completo. Tiró una bomba nuclear a nuestra comunidad fitness, porque claro, pillaron a estas personas y pillamos un poco todos. De verdad, qué pesada los putos levantadores de 4.000 kilos. Que sí, tío, que sí. Levanta un puto coche, sí. Déjame levantar lo que yo pueda, tío. El Chocas acabó quemadísimo, ¿eh? Porque la matraca que le dieron, con lo orgulloso que estaba el pobre con su marca, no es ni medio normal. Explotó por completo e indicó, vale, que esto principalmente iba por Antonio Mas Mas. Básicamente dijo que era un gilipollas y un fantasma. Eres un gilipollas, que sois unos putos fantasmas. Que vivía en los mundos de yuppie, que a nadie le importa sus levantamientos de peso muerto de 400.000 toneladas. El Chocas se abanderó un poco como si fuera el defensor del pueblo. Del pueblo, ya no dentro del gimnasio. De gente que, bueno, que va, no son un gym bro, no tenían mucha información, e hicieron lo que pudieron. Que no os desanime esta gente, tíos. Que no os desanime. Como Chocas explotó, acto seguido, Antonio explotó por culpa de la explosión. Y Antonio Mas Mas, que se dio por aludido, pues hizo una respuesta al Chocas, donde ya, pues bueno, si el Chocas había explotado, lo de Antonio es que no tiene ningún tipo de sentido. Porque tu experiencia personal me la paso por los cojones. Y yo me paso por los cojones de mi opinión. Que no tiene ni idea de lo que estás hablando, que estás tonto perdido. Me cago en Dios. Si no tienes ni idea, si yo no tengo ni idea de LOL, no hablo de LOL. Si no tengo idea de LOL, no hablo de LOL. Me cago en Dios, ¿qué te c***as estás hablando, tío? Me la paso por los cojones. Todo lo que se pasa acerca de entrenamientos, etcétera, me lo paso por los cojones. Porque no tienes ni idea, porque lo más cerca que has estado tú de un hierro, es en el parque cuando tuviste 6 años y te tiraste por un tobogán, es lo que pasa. Yo solo voy a decir una cosa, porque este señor ha indicado en varias ocasiones que él es real, que él no es un personaje. Porque yo no soy personaje, yo soy persona. Antonio, si no eres un personaje y si eso no está sobreactuado y de verdad te enfada tanto la opinión de una persona en internet, yo solo te diré que el control de ira, poco mal, ¿eh? El control de ira y la gestión emocional, madre mía, das un poco de miedo. Y yo me paso por los cojones de la opinión, que no tienes ni idea de lo que estás hablando, que estás tonto perdido. Me cago en Dios, si no tienes ni idea, si yo no tengo ni idea de LOL, no hablo de LOL. Si no tengo idea del WOW, no hablo del WOW. Me cago en Dios, que te c***as estás hablando, tío. Me la paso por los cojones. Yo, de corazón te digo, espero que aunque él diga que no, que no es un personaje, que es de verdad, que es auténtico, espero que eso esté sobreactuado y un poco personaje sí sea. Porque esos golpes en la mesa, yo lo vi y dije, pero bueno, chico, pero bueno, supongo que esto es parte del espectáculo. Porque yo no soy personaje. Pero claro, si es parte del espectáculo, cuando va de abanderado de que él es real y no es un personaje, está mintiendo un poco. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Personaje o real? A mí me ha preocupado, ¿eh? Lejos de acabar aquí la historia, ¿vale? Esto es maravilloso, nuestra comunidad está on fire, zorrete, porque lejos de terminar aquí la historia, el Chucas y Antonio se debieron poner en contacto e hicieron un debate. O sea, se estaban matando a hostias, ¿vale? Y esto es maravilloso, porque al final es un espectáculo aquí un poco, ¿no? De guerra de trincheras, pero es que luego dijeron, venga, un caracal. Hay que señalar varias cosas. Que al Chocas se le ve con ganas de hablar las cosas como dos hombres, pero no se le ve con la típica tontería de, bueno, no ha pasado nada. Al Chocas se le ve molesto. Yo lo dije, al final es un tío que siempre me ha gustado lo que haces y, bueno. Gracias. Y... Como buen gallego de Galicia, que parece de ferrol ahí, porque ferrol yo he conocido gente y son tíos rudos, ¿vale? Ferrol. Yo no he estado, ¿eh? Si hay alguien del ferrol que me esté viendo, pido disculpas. Pero yo he conocido gente del ferrol y eso debe ser como el Bronx de Galicia. Eso debe ser que tú naces en esa zona y eres un tío chunguísimo. Pero chunguísimo para bien, ¿eh? Si eres del ferrol eres un tío que, yo que sé, desayunas leones. Entonces un Chocas gallego de Galicia, ¿vale? Se le ve, pues, implacable. Se le ve rollo, sí, vamos a hablar, pero sin tonterías, sin sonrisitas y sin recoger cable. Voy a defender mi situación o mi opinión. Muchas gracias. Igualmente, Antonio. Un abrazo a los dos. Cuidado mucho. Chao. En cambio, Antonio, de cómo se le vio, ¿no? Puños en la mesa, es que me cago en Dios, la hueca más sino bailando que parecía que estaba en el tío vivo, sí que se le vio más blandito. Se le vio más conciliador, ¿no? Más tranquilito, más arrugadito. A ver, yo qué te puedo decir, a ver. A mí me dolió un poco, no te voy a engañar, antes del vídeo del directo que... Un poquito Antonio atrás atrás, un poquito Antonio atrás atrás. Que esto demostraría un poco lo que he señalado en el punto anterior. Que es un poco personaje y sobreactúa. Y esto lo entiendo, quiero decir, muchas veces señalo las cosas y no es una forma de atacar a Antonio, si yo lo entiendo, si es que esto es un puto negocio, si es que lo raro es que lo lleves tan a lo personal. Pero claro, si esto es un puto negocio, luego no vayas de que no eres un personaje, porque todos, en mayor o menor medida, somos un personaje. Y todos tenemos una finalidad, que es apoquinar. Porque yo no soy personaje. A Antonio se le vio mucho más amigable, conciliador y también es curioso que el chocas, lo de los insultos, lo lleva un poco mal. Porque estaban haciendo las paces, pero el chocas, lo de insultar es que lo lleva en su sangre. Pues me cagué en tu puta madre, es lo que hay, me jodiste. Es como que tiene muy interiorizado el insulto, ¿sabes? Como el que dice, buenos días caballero, buenos días hijo de puta. Opiniones populares de la muchedumbre sobre este debate. Hay gente que ha señalado, y es bastante cierto, que se parece mucho al meme de dos perros ladrándose tras la verja, les abren la verja y dan amigos. Este punto es completamente cierto y nos vuelve al punto anterior, donde te he señalado que todos sobreactuamos, todos somos un poco aquí circenses, porque todo esto es un poco mentira. Y esto te lo digo yo también de primera mano, Zorrete, no te creas todo lo que te dice el pater o no creas que me tomo tan a pecho todo lo que hago. Si te lo digo, si te lo reconozco, Zorrete, Zorrete, yo te abro los ojos, coño, ¿vale? Todo esto es mentira, igual que ella, no te quiere. También hay que señalar que el chocas se preste a esto con la cantidad de matracas, de vídeos y de reacciones que recibe, pues hay que valorarlo. Porque al final tú echas el ratito y dices tú, bueno, tú, ¿qué va a hablar Antonio con el chocas? ¡Te cago en Dios! A ver qué pasa. Entonces al final disfrutamos todos y que se preste a esto, pues como mínimo es para valorarlo. Sé lo que te digo, estamos entrando en la era dorada de la comunidad business gracias a este señor, ¿vale? Que nos va a impulsar, porque nos va a dar múltiples vídeos, porque es que este se moja, este que se va a meter en todos los terrenos. Mucha gente que señala que es un poco todólogo, ¿vale? Entonces esto va a ser maravilloso. Consecuencias colaterales de este debate o esta gran discusión dentro de nuestra comunidad, ¿vale? Y ha sido la intervención de Coscu. No sé si conoceréis a Coscu, es un youtuber, streamer argentino, muy grande, pero muy grande. De hecho participó en la velada de Ibai, creo que se pegó con Germán Garmendia, creo que ganó también, es cierto. Creo que le metió unos buenos piñazos. Pues ha venido a comentar que no soporta a Antonio más más. Las ganas de llamar la atención que tiene este insoportable... Siempre me aparece en TikToks criticando a Matza, criticando a Shokas, criticando a Andoni. Qué infumable. Flaco, nadie quiere ser powerlifter y parecerse a vos. Deja de romper los huevos. Que es un tío que las únicas motivaciones que tiene es llamar la atención, montar el espectáculo, sobreactuar y demás. Y yo en parte entiendo que tenga esta sensación por parte de Antonio, porque es lo que te digo, no es ni medio normal todas las reacciones, todos los berrinches y todos los enfados que hace. Hace tiempo opiné que es una estrategia de marketing que vio que funcionaba montar el circo y los enfados sobreactuados, a la gente le gusta, se comparte, se hace viral y el tío se enfada por todo. Sube un céntimo la luz, se enfada con el estado. Sube un céntimo la gasolina, se enfada. Declaración de una chica gorda, se enfada. Se enfada por todo. Y repito, que si lo hace como estrategia en redes me parece perfecto, pero que luego no vaya de que no es un personaje. Porque yo no soy personaje. A raíz de esto, Antonio responde duramente a Coscu, indicando que lo más importante de todo es que nadie se parezca a Coscu. Pero lo que sí deseo en este mundo, por encima de todo, es que espero que nadie se parezca a ti. ¿Y a qué se refiere Antonio con este punto? Básicamente es que Coscu es un personaje de internet que ha estado muy relacionado con cosas bastante turbias en torno a las mujeres. No es un personaje que siga mucho, no es una persona que consuma con frecuencia. Sé que existe, sé que es de los gordos, sé que estuvo en la velada de Ibai, lo que te he señalado antes, pero no estoy muy puesto en el tema. Se le acusa de muchas cosas, algunas son muy graves, otras no tanto. Yo lo que sí que he visto, ¿vale? El tema de una fotografía sin el consentimiento de la chica, donde estaba pues dormida, porque debía estar previamente muy borracha. Una fotografía sin el consentimiento de la otra persona, pues obviamente es de ser un niñato. No sé si será un delito, porque luego encima se difundió, supongo que sí que será un delito, no sé cuánto pues castigo acarrea, pero obviamente, sea delito o no, eso es de ser un niñato. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir que no sepas? A raíz de esa fotografía, la polémica explotó y le empezaron a abusar de cosas mucho más graves que yo, francamente, no lo sé. Como son cosas muy graves, yo obviamente no voy a opinar, porque para eso está la justicia. Lo de la foto, sí que opino, porque yo he visto la foto y he visto que se difundió. Fotografía sin consentimiento de la otra persona cuando está dormida o en mal estado y encima difundirla, pues qué te voy a decir. Es de ser un auténtico niñato. Y hasta aquí, chicos, la polémica de esta semana. Hay que señalar que Antonio y su viralidad actual, ¿no?, que está saliendo en todos lados, nos beneficia a todos como comunidad. Tanto a ti como Beware, como a los creadores de contenido, esto, digamos, que es tirar un poco del carro y el resto nos podemos enganchar a su rebufo. Por lo cual, por tercera vez te indico que se viene la era dorada de la comunidad de Vilnius. Zorate, muchísimas gracias por ver al Biopater antes de irse. Si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvutin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo. Y hasta luego.